La Unión Europea ha sido galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por sus más de seis décadas de contribución al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa, según ha informado el Comité Nobel del Parlamento Noruego. En un comunicado, el Comité ha explicado que ya ha concedido en varias ocasiones este galardón a personas que promovieron la reconciliación entre Alemania y Francia. Apuntaban que durante un periodo de 70 años, alemanes y galos han combatido en tres guerras pero hoy sería impensable que ambas potencias se enfrentaran. También ha recordado la incorporación de Grecia, España y Portugal a la Unión Europea y que la democracia fue un requisito para que se pudiesen sumar al club comunitario. La institución ha destacado la próxima incorporación de Croacia al Club de los 27, el inicio de las negociaciones con Montenegro y la concesión del estatus de candidato a Serbia como decisiones que refuerzan el proceso de reconciliación en los Balcanes. A pesar de la actual crisis que se cierne sobre el viejo continente, el Comité Nobel noruego quiere centrarse en lo que ve como el mayor logro de la Unión Europea, la exitosa lucha por la paz y la reconciliación por la democracia y los derechos humanos. En su opinión, el trabajo de los representantes comunitarios refleja la fraternidad entre naciones a los que se refería Alfred Nobel en los criterios para concederle los premios por la paz. Al enterarse de la noticia, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durado Barroso, ha dicho que es un gran honor y ha destacado que con este premio la comunidad internacional envía un mensaje importante. La Unión Europea es algo muy valioso que debemos conservar.